¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quién querías ser? No lo sé todavía. Imagínate cuando tenía 19 años. ¿Qué es para ti trabajar bajo prisión, Álvaro? Es divertirme. Me hace sentir bien, llegas a casa contento, cansado, duermes mejor. Hay momentos de desmotivación. Este tipo de negocio te resta mucho tiempo familiar. Nosotros nos vamos de vacaciones cuando los demás trabajan y trabajamos cuando los demás disfrutan. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Mira, me voy a quedar como estoy. ¿Cuál es la promesa más importante que te has hecho? Formar mi familia. ¿La lección más importante que te ha enseñado la vida? A lo mejor no me ha llegado, ¿eh? ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Que lo difícil no era llegar, que lo difícil es mantenerse. Ha sido verdadero placer. Espérate, esa corta hará corto yo. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenos días, Lana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir este ratito de charla con nosotros. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias. ¿Comencemos? Vamos. Perfecto. ¿De dónde te viene esta pasión por la cocina, Álvaro? Bueno, pues yo la pasión la he ido forjando. Tuve un momento en mi vida en el que tenía que decidir qué hacer. Decidí venirme a Marbella a la escuela de hostelería, me llamaron. Y ahí fue donde yo descubrí la cocina. Unos amigos míos estaban estudiando también cocina, me animé, tenía 19 añitos, estaba así que no sabía qué hacer. Y tuve la oportunidad de venirme a estudiar a Marbella y aquí pues ya empecé a conocer el mundo de la cocina, ya luego empecé por diferentes hoteles y ya me gustó y hasta el día de hoy. Antes de 19 años, ¿qué querías hacer con tu vida? ¿Quién querías ser? No lo sé todavía, imagínate cuando tenía 19 años. Dejaste tu Cádiz natal para estudiar en la escuela de hostelería de Marbella. A partir de este instante, ¿qué fue lo que te propusiste y qué has conseguido hasta ahora? Yo al final me quedé con una lección que intentar ser el mejor, hagas lo que hagas. Si te esfuerzas y crees en lo que haces y eres constante, pues puedes llegar a conseguir tus objetivos. Yo me propuse pues intentar hacer las cosas bien. Yo mi objetivo era conseguir ser chef ejecutivo de un cinco estrellas. Lo conseguí y una vez que lo conseguí, pues tuve como cinco o seis años en esa posición y luego me tuve que marcar nuevos retos. Al final yo necesito retos y una vez que lo has conseguido, pues está muy bien disfrutarlo, pero llega un momento en el que te tienes que seguir marcando nuevos retos para seguir estando vivo. Lo necesito para esa motivación, para conseguir, para seguir logrando y bueno, ahí voy poco a poco. ¿Puedes decir que todos los retos que te propusiste has conseguido? No, sobre todo a nivel personal. Mejorar mucho a nivel personal, mejorar mucho a nivel profesional, obviamente, como padre, en todos los sentidos. Yo creo que debemos pensar un poco no tanto en lo que conseguimos y en lo que nos falta. ¿Qué significó para tu carrera profesional encontrarte con tu socio Toshio? Yo llegué a Mallorca y a una nueva oferta de trabajo y él estaba allí ya. La verdad que fue muy bonito trabajar con él, encontrarte con Toshio y con Emi y con su mujer. Yo venía de haber estado viviendo en China. Siempre me gustó mucho la cocina asiática. Mi jefe en China era japonés. Yo participé en una apertura de un restaurante en Shanghái de cocina japonés. Y claro, cuando yo me encontré con Toshio y con Emi en Mallorca, pues para mí fue primero un valor añadido que teníamos para el restaurante japonés. Y luego a medida que fuimos conociéndonos y fuimos entendiendonos, decidimos montar Takumi en 2011. Y aparte de lo que me enseña y me transmite en lo profesional, pues también es una figura un poco, por decirlo de alguna manera paterna. Entonces pues yo también siento un poco de refugio, me guía. Entonces pues siempre ante dudas, ante miedos, ante muchas situaciones de la vida, de lo profesional, de lo personal, pues es un ejemplo para mí. Somos una familia. Y a partir de 2010, 2011 que han abierto Takumi, ¿verdad? Y ya tenéis también otro en Málaga. Otro en Málaga, en 2018 abrimos en Málaga. ¿O este año cumplís 10 años? Sí, ahora en marzo hacemos 10 años. Ya ves, yo pensaba que íbamos a abrir y cerrar. 2011, plena crisis, japonés, ahora está muy de moda, ¿no? Pero hace 10 años en esta zona no había esa demanda, ¿no? Y ahora mismo pues lo encuentras en una gran superficie. Álvaro, ¿cuáles crees que son tus mayores virtudes a nivel profesional? Bueno, hablar de uno nunca, a mí particularmente no me siento muy cómodo, pero te diría pues que la constancia, las ganas de aprender, el pensar que no lo sabemos todo y sobre todo escuchar. Es muy importante saber escuchar primero a nuestros clientes, que yo ya les llamo amigos, pues porque un buen cliente pues te ayuda, te ayuda haciéndote una buena crítica, te ayuda a ver lo que tú no ves. Entonces, bueno, pues al final yo creo que mi mejor virtud es el trato, intento caer bien. Digo, vamos a suplirlo con un poquito de simpatía. Ya que no somos tan buenos en esto, pues por lo menos vamos a intentar hacer que la gente esté a gusto. ¿Qué es para ti trabajar bajo presión, Álvaro? Para mí trabajar bajo presión es divertirme. La presión es lo que te saca lo mejor de ti y lo peor, si no sabes gestionarla, ¿no? En muchos casos me ha pasado. La presión, bueno, pues yo cogí mucha responsabilidad a jovencito, a nivel de posiciones dentro de lo que es la cocina y tu pasión junto con la responsabilidad cuando no tienes los años de experiencia y tal, pues muchas veces esa presión pues te pasa malas jugadas, ¿no? De hecho, pues yo también un carácter fuerte, temperamental, pasional, bueno, pues no todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero sí es verdad que ya los años también te ayudan, las equivocaciones te ayudan más, pero yo creo que al que le gusta la cocina, al que es cocinero, al que es, bueno, o el camarero, al que se dedica a la hostelería, a la restauración, la presión es lo que nos gusta. Al final lo que te gusta es pues que haya, que te entren los tiques, que venga que vamos, que pim, pam, pam y si se te ha pasado el servicio, volado. Y luego ves pues que si encima los clientes se van contentos y te reconocen tu trabajo, pues pues mira, al final es un estado de satisfacción y de, me hace sentir bien, llegas a casa contento, cansado, duermes mejor. Exactamente. En todo proceso de crecimiento hay momentos de desmotivación. ¿Qué haces en esas situaciones y cómo los superas? Hay muchos momentos que te lo planteas, ¿no? Y dices, pero bueno, bueno, luego a mí, a mí me ayuda mucho mi familia, a mí me ayuda mucho mi mujer, que es un, Anabel, que es tan importante en Takumi, ¿no? La silla tiene cuatro patas, nosotros somos una silla, si nos falta una pata, pues ya vamos, cojo. Y bueno, y luego uno también que trabaja, ¿no? A nivel mental y días malos, sabes que es un día malo, sabes que tal, pues venga, duchita, a la cama, a dormir cuanto antes y a intentar, pues, levantarte con, con otro, con otro ánimo y con mucha más positividad. Y luego yo, mira, me pasa muchísimo, ¿eh? Vengo, hay días que vengo, ah, pues, en cuanto empiezan a entrar clientes se me cambia. Me cambia ya el chip, me cambia, mi mujer me dice, nada más que está contento cuando hay clientes. Y le digo, bueno, me pongo contento cuando hay clientes, sí, es verdad, y cuando no hay, pues no me pongo contento, la verdad, también. ¿Qué es familia para ti, Álvaro? Pues familia es compromiso, familia es respeto, familia es sacrificio, saber perdonar, es eso, es respeto por ella, amor, eso para mí es la familia, no sé cómo decirlo, un cúmulo de sentimiento, un cúmulo de responsabilidades que tienes que querer hacer. ¿Y tus hijos? ¿Te apoyan? ¿Saben lo que estás haciendo? Según las edades, ya el mayor le apetece menos, en 14, 15 tiene ya. Ellos han vivido el restaurante desde el principio, ¿no? Cuando empezamos, pues, el mayor, Álvaro, tenía tres años y pico, y Diego, pues, tenía un año y poco. Ahora tenemos a Yago también, con cuatro añitos, y pues, ellos son muy conscientes del trabajo que sus padres hacen, y nosotros intentamos, pues, eso, que ellos entiendan, ¿no? Que, pues, que papá y mamá se sacrifican, pues, para, pues, para ellos. Al final, este tipo de negocio te resta mucho tiempo familiar. Yo espero que el día de mañana, pues, sea compensado con el ejemplo que le hemos dado, esa falta de tiempo, ¿no? Yo, como le digo a ellos, nosotros nos vamos de vacaciones cuando los demás trabajan, y trabajamos cuando los demás disfrutan. Es un movimiento en la vida que, pues, que es complicado de gestionar. Ellos demandan un verano, demandan unas navidades, demandan, pues, un fin de semana, y todo eso no lo tienen. Entonces, ellos también sufren el esfuerzo del negocio. ¿La gente que trabaja para ti, Álvaro, los consideras empleados o compañeros de trabajo? Para mí, gran parte de mi equipo es como mi familia. Yo paso con ellos más que con mis hijos, como te estaba diciendo. Yo paso horas y horas y horas y horas con mi equipo. Hay mucha gente que ya lleva muchos años y, al final, pues, obviamente somos compañeros y yo trabajo con ellos. La única diferencia es que yo tengo más responsabilidad en algunos aspectos, ellos en otras, y que al final alguien tiene que decidir. Al final, toma de decisiones, por lo menos para mí, es lo más complicado. Siempre que te digan, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, mira qué bien, lo hago, pa, 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 pa. ¿Qué prefieres? ¿Disciplina, motivación o combinación de ambos? La combinación de ambos. Me gusta mucho la disciplina, y más en cocina y en este tipo de negocio que al final, como todos, pero bueno, el que conozco. Necesitas tener una disciplina, tener unos procedimientos, tener un control. Al final, cuando estás trabajando con muchas personas, aquí somos un grupo de 20 personas, al final necesitas disciplina acompañada de motivación. La motivación es fundamental. ¿Qué es lo que consideras más difícil en tu trabajo? Gestionar a las personas es lo más complicado. Y la constancia. Ser tu propio jefe es muy difícil. Nosotros venimos, hacemos turno partido. Vengo ahora en la mañana, me voy a casa un rato, vuelvo a las 7 y hacemos el servicio a la noche. Hay muchas tardes que me quedaba en casa. Estás cansado, no tienes eso, te apetece estar con los niños, pues te tienes que levantar, vestirte y volver. Y un año y otro, eso es lo más difícil. Para mí es cada vez lo que más me cuesta. Al final, como te digo, vengo un poquito furruñado, pero en cuanto empieza el meneo, pues ya se me olvida y vamos que nos vamos. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Tengo más ambición personal que laboral. Pues mira, me gustaría verme con mi familia, me gustaría verme con... Pues mira, me voy a quedar como estoy. Y ya veremos dentro de 10 años. Pero por lo menos como estoy. ¿Qué momento de tu vida en el que más te ha marcado? Bueno, laboralmente fue el salto cuando fui a China. Me marcó mucho la experiencia. Tenía 24 años irte a China, 2001. Fue un reto muy importante, me dio mucha experiencia. Obviamente, antes de China, pues haber entrado en la escuela de hostelería. Ahí me marcó mucho, que fue el que me transmitió esa pasión que nos he dicho antes. El señor Atienza, que era mi profesor, que de hecho te mantenemos todavía en relación y le tenemos muchísimo cariño y admiración. Y sobre todo agradecimiento a que... Bueno, porque yo en esa época con 19 años, pues imagínate, lo que pensaba era en salir, en divertirme y en pasármelo bien. Y él, bueno, pues me cogió en ese momento e hizo también un poco esa figura paternal de transmitirte. Él vio que yo podía tener cualidades para este mundo de la cocina y él me transmitió. Entonces, pues son diferentes momentos porque al final todo va sumando a tu vida para llegar a donde estamos ahora. Yo creo que esos dos fueron los que me cambiaron la cabeza. En la escuela, pues porque estaba hecho un golfo y tal, y bueno, seguía hecho un golfo, pero haciendo algo. Y luego China, pues porque me cambió también a nivel laboral la experiencia y me desarrollé mucho en muy poco tiempo. Porque la necesidad de hacer las cosas allí, en un país tan diferente y con tantas adversidades que me encontré, pues me fortalecieron y me dieron mucha experiencia. ¿Y personalmente? Hombre, personalmente, pues la pérdida de mi padre fue muy penosa. Y luego, pues el nacimiento de mi hijo. Aparte se murió mi abuela ese mismo día. Se fue ella y vino él. Aparte también me hizo cambiar mucho mis prioridades. ¿Qué aprendiste de tu padre? Bueno, muchas cosas. El ejemplo, el trabajo, el sacrificio, el no conformarte, el ser luchador, el creer en lo que tú crees y defenderlo. Reivindicar cuando hay que reivindicar. Muchos valores como persona, ¿no? Es verdad que cuando, entre que eres pequeño, eres adolescente y tal, pues, y él que trabajaba mucho, pues al final has tenido el tiempo suficiente como para poder conocerlo mejor. Pero me quedo con eso, con esos valores que yo, por eso digo que a ver si mis niños, pues por lo menos la falta, pues, de estar con ellos, pues les vale el ejemplo del sacrificio, del poder darles algo más a ellos. ¿Y tú crees que el día de hoy tu padre estaría muy orgulloso de ti, verdad? Hombre, yo espero que sí. Yo creo que sí, estaría contento. Algún tironcillo de oreja me daría. Álvaro, si tú tuvieras que describirte en una sola frase, ¿cuál sería? No sé, Ana, una sola frase, cabezón. Cuando se te mete ahí algo, ahí, vamos, ahí, pa, pa, pa. Pero eso no es malo. No, no, pero tú me has dicho algo así, cortito, cabezón, vamos a decirle cabezón. ¿Qué necesitas ver en otra persona para confiar en ella? Al final necesitas tiempo, tiempo y convivir y tener relaciones personales, laborales y, bueno, la convivencia y la experiencia compartida, al final, pues, te hacen tener confianza. ¿Confías en mí? En ti sí, en ti sí, hombre, claro. ¿Qué importancia tiene el amor en tu vida, Álvaro? Pues muy importante, obviamente. Yo, por lo menos, necesito el amor, ¿no? Una fuente de energía, una motivación. Bueno, es importante. Para mí es muy importante. ¿Alguna vez tu realidad ha superado tu mejor sueño? Yo no soy de soñar mucho, entonces diríamos que sí, porque me siento afortunado. ¿Qué personas te han inspirado más y por qué? Mi padre me ha inspirado mucho, me ha hecho, me sacó esa garra. Mi madre, por otro lado, esa figura, ¿no? De estar ahí siempre. Eso en lo personal, mi mujer me ha ayudado mucho. Y en lo profesional, pues, diferentes personas, ¿no? Que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera, pues, que me han servido de ejemplo y de, bueno, pues, siempre tienes una persona ahí, como dices, bueno, pues, yo quiero parecerme, por lo menos, a esa persona, ¿no? Y, bueno, tengo un par de personas ideolatradas y ahí voy, un poquito a rebufo. ¿Cuál es la promesa más importante que te has hecho, si existe alguna? Formar mi familia. ¿Y has cumplido? Estoy cumpliendo. Esa es la promesa más importante que he hecho. Compartir mi vida con mi mujer y formar una familia. ¿Qué consideras que es un lujo en esta vida, Álvaro? Pues, bueno, pues un lujo hoy en día es tener personas que te quieran, tener salud y tener trabajo. Hay dos cosas importantes, la familia y tu trabajo. Y tienes que cuidar de las dos, porque si no tienes trabajo, eso le influye a tu familia. Y si estás mal con tu familia, influye en tu trabajo. Entonces, al final, es de tener ese balance, equilibrio, pues, para que las dos cosas vayan bien. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha enseñado la vida? A lo mejor no ha llegado, ¿eh? No, no creo. Al final, depende de ti. Porque, claro, cuando yo era más joven, pues, gracias a Dios, mi padre nos dio muy buena infancia. Teníamos de todo. Y cuando él faltó, pues, obviamente, todo cambió. Y al final, pues, claro, tú vas creciendo con esa... hasta que te vas dando cuenta de que tienes que ser tú mismo, ¿no? Entonces, pero a mí la vida me lo puso así de una. ¿Qué libro has leído últimamente? ¿Cuál te ha impactado más? Tengo poco tiempo de leer, la verdad. Lo que leo mucho es temas de cocina, libros de cocina. Al final de cada libro, de todo lo que lees, pues, adaptas en lo que te ves reflejado, en lo que te falta, ¿no? Entonces, bueno, de cada lectura sacas un aprendizaje. Pero estoy leyendo libros para que me ayude en la educación de mis hijos. Que es educar sin enfados. Entonces, es el que me estoy leyendo ahora. ¿Tienes algunos miedos ocultos en la vida? Yo creo que todos tenemos miedos. Miedo a no estar cuando me necesiten, pues, por un poco el miedo de atraer la historia mía, de mi padre, pues, no me gustaría que le pasara a mis hijos. Pero, claro, que tenemos todos miedos. El tema es saber gestionar esos miedos. ¿Qué ha significado para ti el 2020? Tanto a nivel personal como profesionalmente. Hombre, 2020. Yo creo que 2020 lo tenemos todos tatuados, ¿no? Ya en nuestra memoria. Laborales, pues, como todos. Piensa que nosotros empezamos con la reforma en febrero. La reforma de mis sueños. Y de repente nos cierran, ¿no? En marzo. O sea, imagínate el impacto mental para mi cabeza que era, como decir, bueno, no puede ser. Después de nueve años que llevo queriendo hacerlo y me decido hacerlo, podemos hacerlo. Y nos pasa esto, fue muy duro. Y decía, madre mía. Y con el miedo y con la incertidumbre y con todo lo que hemos sufrido todos, ¿no? En mayo decidimos abrir con el takeaway y yo el primer día me fui a casa llorando del cariño de la gente. De la alegría que nos transmitieron de decir, venga, que esto lo sacamos, lo sacamos. Soltar todos esos miedos y ver que, bueno, que había un puntito de luz allí, ¿no? Un año, pero deberíamos, por un lado, borrarlo, por otro lado, aprender de él o lo que sea, ¿no? Pero con sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso hay más malo porque hay muchas personas que han perdido la vida y un problema tan grande a nivel global. Pero por otro lado, pues, saber que tu familia está bien, que el restaurante, pues, es tu medio de vida, que es tu restaurante, siga adelante. Bueno, pues, contento. Contento y agradecido. ¿Qué consejo darías a un emprendedor o a un futuro empresario? Uy, yo soy humano para dar consejos. Pues que crea bien en lo que haga, en lo que quiera hacer y que sea constante y humilde y trabajador. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Ser trabajador, de ser humilde, de ser honrado, de ser buena gente. Y poner a un tosío en tu vida. Tienes que hacerlo y sabes que llega. Y esto es como mi niño. Todo ha salido de la nada. Yo lo hemos hecho desde cero y solos. Pues, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros y encantado de siempre estar contigo, Ana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.